Shots in the days, in the blaze, it's a foul in the... Shots in the days, in the blaze, it's a foul in the... Shots in the days, in the blaze, it's a foul in the... GG, que, 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 que hubo leque, llegaron estos tres Directos desde Saldillo hasta Colima sobre Squay Seguimos en el tren, que nos pare, no hay quien La música nos mueve desde cuando se lo dije A 130 en carretera, con canciones en la mente Y humo que no desespera, siempre busco la manera De montarme como quiera, total que esta madre es mía Y así no vive cualquiera, cualquiera quisiera Arrimar en la acera, y ganarse el respeto que muchos esperan Esto no es sencillo, desmadre y chingaderas Que te hacen valorar todo como si no lo tuvieras Aterrizando de este lado, grabando bien desvelado Ya no son los mismos trotes, pero aquí sigo parado Pues que esperas, ese la seca la vieja y nueva era ¿A poco si muy ruido aquí no se me ponga fiera? Ando tranquilo en Saldillo, tocando todo el estilo Tu sabes que onda conmigo, la mala vibra percibo Por eso es que me la paso bien chido Haciendo valer todo el tiempo que he invertido Con estos locos, grabando como se debe Si no sabe no le juegue, aquí se pinta y se bebe Comenzamos desde el jueves, somos cultura hip hop Lo llevo en el ADN Con este flow los asombro Con el bombo suena el pinche clap Y que es redondo, la caguama siempre me la toma al fondo Las rimas básicas no caben en mi rombo Nadie cubre, mejor este perfil Traigo más bro que un vaso de cerveza de refil Que llegó la hora de bajarle a mi alcoholismo No voy a ser cristiano, tampoco es el satanismo Hoy fui de intermedio y algún día ya le resisto Hoy voy a ser vomitado Yo ya comité algún día por tragar chingos de pisto Ey, llegaron quien es quien Directo de Saldillo hasta Colima, güey Ey, llegó la ACK Conectamos el coto con el barrio que es la ley Ey, llegaron quien es quien Directo de Saldillo hasta Colima, güey Ey, llegó la ACK Conectamos el coto con el barrio que es la ley Ey, 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 ey Ya se la sabe, ey, 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 ey Ey, 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 ey Ya se la sabe, ey, ACK locos Chi, 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 chi Es el Chris más ACK locos ¿Quién más? Yo, ACK Ah, es el Dick Desde Saldillo hasta Colima Ya se la sabe, ACK Records Chi, 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 chi Ya se la sabe, ey, 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 Gracias.